Muy buenos días estudiantes, sean bienvenidos a una nueva semana, pues vamos a iniciar con mucho entusiasmo y siempre agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a la Virgen María porque nos ha permitido en esta mañana congregados mediante la plataforma de Zoom y bueno bienvenidos a todos chicos y algunos incendieron la cámara, siempre es bonito volverles a ver sus rostros, pues vamos a iniciar este día con la oración respectiva. Buenos días Miss. Buenos días Itán. Muy buenos días Miss. Buenos días Esteban, buenos días Selena. Muy bien chicos, entonces comparto con ustedes pantalla. Gracias. 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 Gracias.